¡Vamos la vela! ¡Vamos la vela de mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la vela! ¡Vamos la vela de mi corazón! Otra vez la misma historia, y en la parte de un diario Aparece muy contentos, los que nos dejaron ser Con la pieza de la cabeza, y con el polvo y solotos Caminando despacito, hoy no quiero amanecer ¡Vamos! ¡Vamos la vela! ¡Vamos la vela de mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos la vela! ¡Vamos la vela de mi corazón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!